... Muy buenas, ¿qué tal estás? Miércoles 15 de septiembre comenzamos. Soy Jerez y lo hacemos, bueno, volviendo al cole. La vuelta al cole, allí ha estado Mamey Sánchez, la alcaldesa de Jerez, en concreto en Alfonso X el Sabio. Allí en el inicio del curso escolar, un curso que la regidora jerezana espera que sea más normalizado y más relajado que el pasado. Bueno, yo quiero dar las gracias a la comunidad educativa, a las direcciones de los centros, a las AMPA, y sobre todo a los alumnos y a las alumnas, de cómo transcurrió un curso como el pasado. Este año yo creo que todo el mundo ya más acostumbrado a las normas, un poco más relajado, también a saber cómo tenemos que comportarnos y, por tanto, espero que sea un curso más normalizado en este sentido. Y nosotros también hemos empezado este curso visitando este centro con la idea que vamos a seguir haciendo de llevarnos propuestas, recoger lo que tanto la dirección de los centros como las AMPA se nos dice para ir mejorando nuestros colegios. Es importantísimo que así lo hagamos, a pesar del enorme esfuerzo que ya está haciendo el ayuntamiento, porque hemos tenido que asumir por segundo curso lo que es la desinfección de los centros, que no nos pertenece, pero lo hemos asumido. Y, por tanto, yo me quiero agradecer esa empatía que se haya a la hora de saber que hay más de 500.000 euros que va a costar este año también la desinfección, que está muy bien realizada, pero que es un dinero que tendría que manejar el ayuntamiento para hacer actuaciones en los centros. No obstante, vamos a hacer todo el esfuerzo posible por atender las peticiones que se nos hagan de cada uno de nuestros centros educativos. Saber también que ahora mismo hay un concurso abierto para que una empresa por dos años haga mantenimiento de colegio, por tanto, seremos mucho más ágiles a la hora de presentar esas partes de servicio que nos hacen llegar los distintos centros educativos. Vamos entrando ya en materia en el programa de hoy. Especialmente vamos a dedicar, o por lo menos gran parte de él, vamos a hacerlo al mundo del deporte. En este caso, vamos a conocer la edición número 24 del rally que se va a celebrar los días 17 y 18 en nuestra provincia de Cádiz. Por cierto, un rally que van a poder seguir aquí en 8 Televisión, día 17 y 18. Si quieren conocer los horarios de emisión, si quieren conocer todo lo que va a dar de sí esta prueba del mundo del motor, no se pierdan esta entrevista, tanto con el presidente de la Federación como con nuestra compañera Susana. Estas son las entrevistas. Estamos en la Real Escuela donde se acaba de presentar, Manuel Alonso, esta edición, la edición número 24 ya del rally de la Sierra de Cádiz. Yo quiero que me explique un poco por dónde va a transcurrir, porque es una delicia por donde transcurre, sobre todo por los pueblos. Muy buenas que tal. La verdad es que el rally Sierra de Cádiz discurre por uno de los mejores entornos que tenemos en la región de Andalucía, porque discurre por todo lo que es la Sierra de Cádiz y los pueblos blancos. Aunque la base del rally está en Grazalema, pero como se ha dicho en la presentación, discurre a lo largo de siete municipios de la Sierra de Cádiz. No quisiera dejarme ninguno, pero vamos a hablar de los tramos específicos, los tramos que tenemos va a ser el de la Ribera, luego tenemos el del Gastón Veras, tenemos el tramo mítico por Antonomasia, que es el tramo del Puerto de las Palomas, que es el tramo de Zahara, y luego el de Benauca-Ubrique, que es la histórica subida a Ubrique, pero haciéndolo al revés, o sea, en bajada. La zona de asistencia y regrupamiento que lo tendremos en el bosque, también es muy atractivo para el público ver la asistencia, donde de manera más cercana se pueden aproximar a los coches, y como te digo, es un entorno espectacular y maravilloso, en cuanto a carreteras, por uno de los parajes de los más atractivos que hay en toda Andalucía para el desarrollo de la práctica del automovilismo. La sede vuelve a Grazalema, lo hace después de este parón en el año 2020 con la COVID-19, pero el último, si más no recuerdo, fue el 2018, ¿no? Sí, exactamente. El organizador, Paco Valera, Escudería Sur, normalmente lo que va haciendo es rotando, rotando por los pueblos de la sierra, tanto la sede como el parque de asistencia. Sí es verdad que estos pueblos, no todos los pueblos están preparados para albergar las necesidades que tiene un rally de estas envergaduras. Porque, como hemos hablado antes, es un rally que tiene 80 equipos, y entonces albergar 80 equipos se necesita un espacio bastante amplio para eso. Entonces, no todos los pueblos de la sierra desgraciadamente lo tienen, pero la intención de Paco es ir rotando. Yo recuerdo que la sede ha estado en Zahara, ha estado en el bosque, ha estado en Grazalema, y bueno, pues ir rotándolo de un sitio a otro. 80 equipos, en eso mismo quería incidir. Son bastantes equipos los que van a disputar este rally, esta edición número 24. Unos buenos números, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia, cuando hemos estado parados en este año 2020 sin celebrar el rally, unos números que son bastante buenos, ¿no? Bueno, desde la Federación Andaluz de Automovilismo estamos muy contentos de cómo se está desarrollando el año 2021. Es verdad que iniciamos el año con muchísima incertidumbre. Cuando publicamos el calendario del año 2021, mucha gente nos llamaba locos porque presentamos un calendario con 86 pruebas y nos decían que dónde íbamos, que no iba a ser posible después del año 2020 que habíamos tenido, que era imposible que se reactivara tanto, pero yo siempre he sido muy optimista y he pensado que sí sería, y así nos lo ha demostrado. Hasta ahora llevamos ya casi el 50% del calendario desarrollado. Gracias a Dios, nuestro deporte es un deporte que se realiza al aire libre, como bien sabéis, y no hemos tenido que lamentar ningún incidente para eso, ¿no? Eso ha quedado también, como el año 2020 la gente ha estado parada, pues han salido de una manera descomunal a las pruebas que se han realizado, ¿no? Y hasta ahora, en todas las pruebas que se han realizado, se ha superado, y en bastante los inscritos del año 2019, que fue ese pico de sierra más alto de las inscripciones de la historia del automovilismo, pues todas esas inscripciones se están superando en este año 2020, en torno, perdón, en 2021, en torno a entre un 15 y un 20% todas las pruebas que se han realizado, han tenido entre un 15 y un 20% más inscritos que en el año 2019. Y si alguien tiene algún tipo de duda, que miren los datos, por ejemplo, el último slalom que se ha celebrado hace escasamente unos días, donde la participación vuelve a subir, vuelve a subir la participación no solo de equipos, sino también de personas que van a verlo in situ, porque, bueno, como estás comentando, es un deporte al aire libre, hay distancia entre los propios participantes, porque van cada uno en su coche, obviamente, y también entre las personas que lo están viendo, porque también usan la mascarilla y guardan también la distancia, ¿no? Hombre, los slalom, precisamente, da una modalidad que es acercar el automovilismo a la ciudad y a los municipios y a los aficionados, ¿no?, porque se realizan en el centro de pueblo, es una prueba más de habilidad que de velocidad, aunque, como es natural, es contra el crono, ¿no?, pero eso es una habilidad. Y este año, pues sí, entre una modificación en el reglamento que hicimos, en el que abrimos un poco el abanico de posibilidades para que entre cualquiera que haya aficionado, quien tenga un coche, que quiera participar, bueno, pues con un permiso de participación, con un gasto muy módico, puede iniciarse en el automovilismo, pues en esta prueba de habilidad. Eso ha dado, es que sí, es verdad que en el 2021 los slalom no es un 20%, es que prácticamente estamos casi duplicando las inscripciones del 2019. No tenemos que olvidarnos cuando hablamos de este rally, de esta edición, también de los propios pilotos, los copilotos y el equipo que gira en torno a cada coche. En total son más o menos unas mil personas, ¿no?, las que participan en este rally, habéis comentado en rueda de presa. Sí, un rally, o sea, un equipo de competición normalmente lleva un séquito de unas 10 o 15 personas, entre asistencia, acompañante, piloto, copiloto y algunos familiares que acompañan. Entonces, mínimo, mínimo, entre unas 10 y 15 personas es el séquito que lleva directo y que están en el rally desde el viernes por la mañana hasta el domingo, ¿vale? Eso, independientemente de los varios miles de aficionados que, como es natural, se dan cita a lo largo del fin de semana, del sábado, en los diferentes tramos los que se realiza. Porque, claro, pasa que es muy difícil de evaluar porque esto no es un recinto cerrado como puede ser un campo fútbol en el que dice ahí 4.325. Aquí están a lo largo de todos los kilómetros. Tiene que ver que el tramo, por ejemplo, de Grazalima, el tramo del puerto de las Palomas, pues son 14 kilómetros, entonces 14 kilómetros hay miles de personas y no se ven, pero realmente en los estudios que se hacen aproximadamente en el rally Sierra de Cádiz 5 o 6.000 personas asisten a parte de esas 1.000 personas que vienen de manera directa con los equipos y que están aquí, bueno, comiendo, durmiendo, gastando, consumiendo y al mismo tiempo haciendo difusión de la comarca y del sitio donde están. Muchas gracias por atendernos. Comienza a llover y a disfrutar también de este fin de semana. Gracias a vosotros, como siempre, y bueno, también muchas gracias a 8TV por abrirnos también esa ventana y esa puerta para darle difusión a los eventos que realizamos. Muchas gracias. Gracias. Y continuamos aquí en la Rale Escuela, ahora con una compañera Susana. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Adrián? Me alegro mucho de verte y también me alegro mucho de que vayamos poco a poco a la normalidad, que vayamos retomando todo lo que dejamos en el 2020 y en este caso con este rally que llega a su edición número 24 y que vamos a poder disfrutar también aquí en esta casa, en 8TV. Claro que sí, Adrián, porque además el año 2020, como todos sabéis, en lo deportivo fue funesto. La mayoría de las competiciones, aunque fueran al aire libre, tuvieron que suspenderse y en el caso del automovilismo también ocurrió lo mismo. Creo recordar que tan solo fue la subida al GAR, una de las primeras allá por el mes de febrero o marzo, la única que se celebró, pero bueno, ya en este 2021 retomando toda la actividad, además, que es muchísima en la provincia de Cádiz. De hecho, la provincia de Cádiz es la provincia que más pruebas de automovilismo acoge en toda Andalucía. Creo recordar que en torno a 17 y, bueno, justamente este rally de Sierra de Cádiz que presentamos hoy es una de las pruebas gordas, ¿no?, y que más afición y más público atrae a la provincia. Tiene como sede Grazalema, yo lo hemos hablado con el presidente de la Federación, pero a mí lo que me gustaría también destacar, y no es porque barramos para acá, sino que estamos haciendo historia también desde 8TV con esa retransmisión que vamos a dar en directo también en streaming y también en colaboración también de la Federación. Claro que sí, porque ya sabéis, Adrián, que bueno, la cultura audiovisual hoy día, todos nos movemos por redes sociales, por streaming, en fin, por los canales de difusión masiva y es cierto que cada vez los deportes tienden más a hacer retransmisiones en directo vía streaming. En este caso, pues la Federación Andaluza de Automovilismo ha hecho un esfuerzo muy importante por dar en directo, además por primera vez en su historia, una prueba del campeonato de Andalucía de rally. Ya de hecho, pues hacíamos los campeonatos de Andalucía de karting, también los de circuito, que además 8TV hace un especial seguimiento a través del programa además de esta casa, de Fórmula 8. Y en este caso, pues gracias a la colaboración de los directores de 8TV, este viernes y sábado vamos a poder dar en directo, además por primera vez en la historia, ninguna televisión local de la provincia había dado una prueba de este tipo en directo y lo va a hacer 8TV. Horario, ¿qué horario tenemos? Porque son también varios, ¿no? Porque comienza bien tempranito y se alarga durante todo el día. Claro que sí, mira, la prueba coincidiendo con la prueba, que es viernes, este viernes 17 y sábado 18. Comenzaremos el viernes sobre las 8 y media de la tarde conectando en directo con la sede del rally, que es en Grazalema. Allí estaremos en directo para comentar un poco la salida de los coches, de los equipos participantes. Hablaremos con algunos de los pilotos más destacados en el parque cerrado, que se va a hacer allí en el centro del pueblo de Grazalema. Ya nos iríamos a la jornada del sábado por la mañana, donde también vamos a retransmitir en directo varios tramos. Atención, los horarios, haremos el tramo concretamente del Gastor a partir de las 9 de la mañana, conexión directo a las 9 de la mañana. A las 11 y media será esa segunda pasada por el municipio del Gastor y ya por la tarde haremos conexiones ininterrumpidas durante todo el día. Daremos en directo para todos los espectadores de 8TV y de la Federación el tramo de Zara de la Sierra en torno a las 3 de la tarde para posteriormente irnos a la llegada de los primeros coches hasta Grazalema en torno a las 7 de la tarde. Ya para finalizar, como es habitual en estos casos, como marca el protocolo, ceremonia de entrega de trofeos a los participantes sobre las 8 y media. Cabe recordar además que aunque Grazalema es la sede del rally físicamente, nosotros tenemos un set de televisión montado justo al lado del parque cerrado en el bosque, la avenida de la Diputación del Bosque, justo al lado del Polideportivo, así que todos aquellos aficionados que quieran acercar, a saludar a los equipos de esta casa, equipos técnicos, cámaras, locutores, en fin, allí estaremos durante toda la jornada del sábado ininterrumpidamente para llevar la señal en directo. Debe decir, un set donde también se va a hablar, va a tener voz todos los protagonistas de este rally, sobre todo protagonistas que son los pilotos, los copilotos, también todo el equipo en torno a cada participante. En total, 80 equipos son los que se presentan. Bueno, un número, ya nos lo decía también el presidente, todo hecho en un año un poco complicado en el que se vuelve a tomar el pulso al rally, al automovilismo, y buenos datos por lo tanto, ¿no? Ya nos lo decíamos. Buenísimos datos, 80 inscritos en un rally, es un número espectacular. Bueno, no es el Sierra Morena, que es el rally de los rallies que se celebra en Córdoba, que bueno, ese ya bate récord de inscripciones porque además es prueba de campeonato de España. El rally CRD aún no lo es, es solo campeonato de Andalucía, pero 80 equipos inscritos es una auténtica barbaridad y además a la hora de controlar, pues imagínate, la organización. Es cierto, estaremos allí justo en el set, pero también en el parque de asistencia, donde están los equipos, donde paran justo después de cada tramo y de cada enlace, y allí estaremos para pulsar su testimonio en directo, copilotos, pilotos y bueno, también responsables políticos que también imagino que nos acompañarán durante toda la retransmisión. Así que bueno, queremos dar todos los ingredientes, esperemos, crucemos los dedos, que todo salga bien, porque la técnica muchas veces es complicada y además es la primera vez que lo vamos a hacer en directo, así que si hay algún fallo, por favor, que nos perdonen. También hay que tener en cuenta la meteorología, hemos comenzado una semana lluviosa, hemos comenzado septiembre así con el tiempo un poco chungo, ¿cómo se espera para este fin de semana? Y si la lluvia es un plus de emoción, es un plus también de algo más complicado para los pilotos, ¿cómo se presenta, por lo tanto, en cuanto a la climatología? Claro, según las previsiones creo tener entendido que no da lluvia este próximo fin de semana, obviamente, claro, es un hándicap para los pilotos porque a la hora de elegir los reglajes, los neumáticos, la pista que está además más resbaladiza, con lo cual, en fin, la peligrosidad es mucho más, pero bueno, es en cualquier caso espectacular, tanto en seco como en lluvia el Rally Sierra de Cádiz es espectacular y además, bueno, este año también con la salvedad que se permite la presencia de público, tanto en los parques de asistencia y parques cerrado y bueno, durante todos los tramos, en esas siete poblaciones por las que discurre, así que, bueno, el espectáculo está garantizado. Ya solo queda disfrutar, disfrutar de manera presencial, quien se anima a ir y quien no, que sintonice 8 Televisión, día 17 y 18, y ahí estaremos en directo, llevándole todo lo que ocurra en esta edición número 24 de Rally de la Sierra de Cádiz. Así es, en 8 Televisión, en directo y también en los canales de la Federación Andaluza de Automovilismo, me permites que lo recuerde, en Facebook, buscando Federación Andaluza de Automovilismo, también en YouTube, en canal de Twitch, en redes sociales, en fin, ahí estaremos por duplicado todo el fin de semana para llevar lo mejor del Rally Sierra de Cádiz. Muchas gracias por atendernos, a disfrutar y a trabajar también. Y recordar, este jueves, previa del Rally Sierra de Cádiz en Fórmula 8, a partir de las 9 de la noche. Muchas gracias. Gracias a ti. Y seguimos hablando de deporte, en este caso nos centramos ya en nuestra ciudad de Jerez, en un equipo de fútbol en concreto, en el Jerez Industrial. Ha presentado en Mundo Móvil las nuevas equipaciones para esta temporada, tanto la de local como la de visitante. Por cierto, vamos a estar también en la presentación de las camisetas de entrenamiento, pero bueno, de esto ya también hablaremos. Ahora nos centramos en el Jerez Industrial y en la presentación de las camisetas oficiales de cara a esta temporada. Ya estamos Mundo Móvil Network presentando, bueno, las equipaciones, las camisetas con las que va a lucir, con las que va a disputar todos sus encuentros de Jerez Industrial. Ismael, ven conmigo por aquí. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, unas camisetas que vemos que tanto primera, segunda como tercera equipación, ¿no? Así es, ¿no? Llevábamos unos años en los cuales el Jerez Industrial como institución deportiva estábamos huérfanos, por llamarlo de alguna forma en el tema de patrocinador, en la camiseta, y desde hace un par de años, pues, bueno, esta empresa jerezana, referente en el mundo de las telecomunicaciones, pues, apuesto por nosotros y la verdad que, bueno, nos va, como se suele decir, ¿no? A las mil maravillas con ello. Esponsor oficial, el principal, pero también son varios los que también apuestan por el Jerez Industrial en una etapa, bueno, ilusionante, ¿no? También este nuevo año, nueva temporada, en la que se apuesta también por Jerezano y también por empresas jerezanas, como decís. Así es, ¿no? Más que nosotros apostar por ellos, fueron ellos los que apostaron por nosotros, ¿no? Veníamos, como bien te he dicho, de unos años atrás en los que era complicado buscar patrocinadores oficiales y, bueno, pues, desde el año pasado, Fran, su gerente, pues, apostó por nosotros de una forma humilde, de una forma con bastante ilusión y la verdad es que nos está yendo bastante, bastante bien. Ahora vamos a hablar con Fran, pero, bueno, también faltan por presentar otras equipaciones, ¿no? La de entrenamiento. Sí, en estos días, ¿no? Hemos concretado con otros patrocinadores, pues, lo que es el polo de paseo para los futbolistas, el chándal, sudaderas, ropa de entrenamiento, equipación para el calentamiento. Este año, pues, hemos apostado bastante fuerte, gracias, por supuesto, a la colaboración de todos los patrocinadores y, bueno, es un año bastante ilusionante y con muchísimas ganas de que empiece el balón ya a rodar. Yo te voy a poner un compromiso. Yo quiero que me digas cuál es la que más te gusta, con cuál te quedaría. Bueno, yo soy muy tradicional, ¿no? Cierto es que a mí los colores de mi club son los que siempre yo me identifico y los que siempre me han gustado. Por lo que escucho fuera y por lo que realmente se habla, ¿no? Pues, la equipación que más está gustando y más está encargando, pues, la segunda equipación, ¿no? La negra con los lunares rojos está gustando bastante, pero yo ya te digo, yo soy un poco tradicional y yo soy, para mí los colores blanquiazul, pues, desde pequeño me lo enseñaron y es lo que más me impacta y me gusta. Bueno, para todas las personas que nos estén viendo, que quieran adquirir una, que quieran lucirla, que quieran regalarla, no sé, para cualquier evento, ¿dónde la pueden conseguir? ¿Dónde se pueden hacer con la camiseta de la General Industrial? Bueno, pues, de una manera muy fácil, accediendo a nuestras redes sociales, ahí les explicarán de qué forma lo pueden hacer, de una forma muy sencilla y uno de los puntos en los que lo puede recoger, el principal sobre todo, pues, aquí, en esta tienda de nuestro patrocinador oficial de Mundo Móvil, en la cual, una vez que realicen el pedido, pues, como bien te he dicho, pasan por aquí, por estas instalaciones y las recogen. Perfecto, vamos a hablar también con Fran. Fran, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, patrocinador, apuesta, como decía Ismael, en Empresa Jerezana, que apuesta también por un club de nuestra ciudad. Principalmente nosotros, bueno, el año pasado se reunió con nosotros Pedro Garrido y compañía, nos dio esa oportunidad y no lo vimos desaprovechada, al fin y al cabo, y este año, pues, mucho más, porque vivimos el año pasado mucha ilusión a lo que es el ascenso y todo lo que es el club. La verdad que la cercanía a la institución es espectacular y este año, pues, vamos a muerte con ellos y para el año que viene y para el siguiente y al fin y al cabo hasta que ellos quieran, lo importante. Bueno, hemos hablado, o Ismael ha comentado, que puede adquirirla en este local, ¿dónde estamos? Exacto. Para todas las personas que nos estén viendo y quieran venir aquí y quieran decirle, yo me quiero hacer con una de las camisetas de Gere Industria. Exacto. Bueno, lo que ha dicho Ismael, se hace el pedido o bien por online o redes sociales y puede recogerla en la calle Estocolmo, número 2, en el local, en este caso, 3. Estamos aquí justamente entre, bueno, en lo que es la avenida de Arco tan famosa y aquí le esperamos para también brindarle nuestro servicio, lo importante. Bueno, la misma pregunta que le hago, Ismael, ¿con cuál te queda? ¿Con qué camisetas te quedas? A mí me gusta la de Lunares. La de Lunares, sí. La de Lunares, la de Lunares, la de Lunares. Es lo que te decía, ¿no? Es la que, de cara, digamos, al mundo, o sea, perdón, a Jerez y demás, pues es la que más está gustando, ¿no? Pero ya te digo, yo soy un clásico y yo soy de los colores azul y blanco. Bueno, ya lo que queda es disfrutar y también sufrir con el equipo, ¿no? Eso es lo importante. Nosotros, al final del cabo, el año pasado también hemos sufrido y también hemos vivido bastante gloria allí, por ejemplo, en Arco, que estuvimos viviendo el ascenso y ya pues prácticamente me siento de la familia, como digo yo, me tratan espectacularmente tanto lo que es el cuerpo técnico, directiva, bueno, Fernando, Ismael, la verdad es que es una familia. Esto, al final del cabo, es lo que más me llena, que es la industria, es una familia, es lo importante. Bueno, Ismael, una familia, lo mejor que lo puedes describir, ¿no? Si es el club, una familia, todas las personas, bueno, que aprovechen también y que vayan a ver el partido, que se abonen también, que sean socios, ¿no? Bueno, sí, como ya sabéis, como vosotros hemos hecho este año una campaña televisiva en la cual animamos a todos los jerezanos y simpatizantes de la Jerez Industrial que se abonacen en este año tan ilusionante y cargado de mucha, valga la remundancia, de mucha ilusión, ¿no? Y, bueno, lo esperamos a partir de este sábado, en el cual nos vamos a enfrentar al Coria Club de Fútbol a partir de las siete de la tarde, perdón, en el estado Pedro Garrido y, bueno, esperemos que esta temporada, pues, venga cargada de éxito. Ismael, Fran, muchas gracias por atendernos. Y nosotros vamos a continuar, seguimos aquí, seguimos en 8 Televisión. Bueno, y ahí teníamos las camisetas del Jerez Industrial. Vamos a seguir hablando de deporte, deporte también de nuestra ciudad, pero este un poco diferente, pero diferente porque es un poco más desconocido, aunque nosotros le abrimos ya las puertas en este programa aquí en 8 Televisión y lo vamos a volver a hacer. Vamos a abrir la misma puerta. O sea, con nosotros Javier Boza, de Jerez y Yagua. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, digo un poco diferente, extraño, porque, claro, aquí el fútbol americano no está muy consolidado. Aquí el consolidado es el fútbol normal, el que conocemos de toda la vida. Efectivamente, no está consolidado. Aterrizamos hace ya un año cuando nos recibisteis. Bueno, ni un año. Llevamos el 3 de octubre cumplimos un año de primer entrenamiento, es decir, ya hemos muy poquito, pero el club ha dado muy buenos pasos, estamos muy contentos. Hay un grupo consolidado de unas 25 personas. Hemos creado un ecosistema de empresas que nos ayudamos entre nosotras, que nos damos a conocer. Esta misma semana viene a probar uno de mis monitores de CrossFit Jerez, por ejemplo, y poco a poco vamos creciendo y estamos muy contentos. Bueno, ahí tienen ese casco, es parte fundamental del fútbol americano cuando hay contacto, aunque eso sí, vamos a seguir hablando también de fútbol americano, de contacto, de sin contacto, pero antes, para todas las personas que nos estén viendo y que se quieran animar, que quieran probar, hay un campus para novato, vamos a decirlo así. Sí, lo hemos llamado Football Camp. ¿Este sábado, no? Este sábado, el 18 y el 25, a las 10 de la mañana, en los campos de rugby del Polideportivo de Chapín, lo único que hay que hacer es entrar en nuestra web, jerezjaguas.com o en nuestro Instagram, ahí hay un link en la bio, descripción para enviar los datos. Sí que es obligatorio enviarnos los datos, hay unas instrucciones porque creemos que haya un control y un orden. Claro, y sobre todo ahora en tiempos de pandemia también de copia, aunque es al aire libre, pero tener todo también ordenado y saber cuántas personas van a venir, cómo estructurar también un poco lo que son las clases iniciales, ¿no?, en este mundo de fútbol americano porque llegará mucha gente que al menos sabrán ni cuáles son las normas, ¿no?, para poder jugar, ¿no? Bueno, efectivamente, es un deporte desconocido y también es cierto que nosotros somos, es un deporte que está todo muy calculado, muy organizado y desde luego nos gusta que cuando la gente venga al entrenamiento esté todo preparado y se lo pasen bien. No somos unos amigos jugando en un parque y por supuesto que estar inscrito, tienen instrucciones y estará todo planificado. Bueno, hablábamos del casco y decíamos que, bueno, que hay contacto en el fútbol americano. Eso es. Pero estáis ahora ahí peleando para jugar en la Liga Andaluza, eso sí, sin contacto, ¿no? Eso es. El año, perdón, el club solo tiene un año de vida. Durante la primavera pasada, el invierno pasado, nos dimos de alta como club y nos dimos de alta la Federación Andaluza y ahora hay dos competiciones. Está la Liga Andaluza de Flag Football, que es fútbol sin contacto y la Liga Andaluza de Tackle, que es la que se juega con casco y protecciones. Como el equipo tiene muy poca vida, en realidad nos vamos a inscribir en la Liga Andaluza de Flag sin contacto pero nuestro foco es el fútbol tackle, que es el fútbol americano que conocemos todos. ¿Y eso cuándo será? ¿Cuándo será una realidad? ¿Cuándo será una realidad? ¿En fútbol o en contacto? ¿En competición o entrenando? En competición. Vale. En competición será la temporada 2022-2023. Para la próxima. Eso es. Este año, gracias a nuestro sponsor, MB Camión, que aparece aquí con mucho orgullo en nuestro casco, nos ha ayudado con todo este tema, lo que vamos a hacer es desde ya empezamos a prepararnos para tackle pero es que este es un año de muchos retos. Es decir, el primer año hemos consolidado un grupo, tenemos una estructura, tenemos jugadores que han aprendido un montón, pero es que ahora vienen muchas cosas de golpe. Tenemos que inscribirnos a la competición de flag, no podemos inscribirnos también en la de tackle si además tenemos que hacernos con todas las protecciones. Los chicos tienen que pagar un seguro, el club tiene que hacerse con uniformes para dos competiciones distintas. Es decir, es demasiado ambicioso que un club que tiene 11 meses se inscriba de golpe en dos competiciones. Paso a paso, hay que inscribirlo con buena letra. Y eso sí, esta es una de las protecciones, el casco. Pero ¿con qué protecciones o el jugador qué debe de llevar para poder jugar al fútbol americano? Sí, en fútbol americano hay dos tipos de protecciones, entre comillas, las duras y las blandas, o las más reconocidas, el casco y las sombreras. Son las que todos conocemos, las que llevamos debajo del jersey de juego y nuestro casco y luego hay otras protecciones blandas en el pantalón pero que apenas tienen importancia. Pero bueno, el casco es nuestro símbolo. Pensábamos que vamos a tener unos colores, bueno ya los tenemos, y un uniforme muy chulo con el que estamos trabajando. Esto está recién llegado, nos ha pillado un poco de imprevisto. Esto tendrá nuestro logo del equipo y ya veréis que cuando esté todo listo, el equipo de Jerez va a tener un aspecto estupendo. Sí, bueno, estamos presentando casi en exclusiva porque este es un modelo, es un prototipo de lo que será. El casco es real, el casco es real, vaya, pero sí que las pegatinas que estamos preparando todo es como una maqueta, vaya. Es decir, como podéis ver está nuevito, nuevito, y estamos muy orgullosos también o muy contentos de presentarlo con vosotros. Yo lo que quiero recordar es cómo se puede inscribir la persona para ese día 18 y 25, para el fútbol camp, para ese campo. Lo que hemos comentado, estamos recibiendo personas de 16 años para arriba, independientemente de que sean chicos o chicas, acceden a nuestro Instagram o a nuestra web, ahí hay un link y nos envían los datos, o nos envían un mensaje directo y les damos instrucciones. Y haciendo un poco balance de estos 11 meses, ¿cómo ha sido el inicio, los primeros días, los primeros meses, y cómo está siendo ahora mismo este Jerez y Jaume? Pues mira, el club solo tiene 11 meses, como hemos dicho antes, pero estamos muy, muy contentos. Es decir, el grupo que hay, lo que han aprendido, lo que tenemos alrededor. Esta es nuestra cuarta aparición en televisión. El año pasado hicimos una especie de entrenamiento con otro equipo y los chicos lo hicieron muy, muy bien. Todo el mundo quedó sorprendido. Es decir, que se están dando pasos muy firmes. Es cierto que somos prudentes, como te decía, este año no vamos a inscribirnos en dos competiciones de golpe. Somos prudentes, pero sí estamos muy contentos. Fue un año difícil, por lo que has dicho, la pandemia, pero creo que lo hemos pasado con nota, no hemos tenido problemas, no hemos dejado de entrenar. Pensamos que haberse ido haciendo actividad al aire libre, entrenando, pues ha sido beneficioso. Bueno, a lo mejor ayer en casa que no quiere inscribirse en ese campo para nomato, porque a lo mejor no le hace falta, ya sabe jugar, tiene experiencia en otros equipos de la provincia o de Andalucía, y ahora no sabe bien desde cualquier rinconcito de la provincia y dice, oye, pues yo quiero ponerme en contacto con Jerez de Jaguar, yo quiero, por lo menos, intentar jugar y ser un miembro más del equipo. ¿Esto es posible? ¿Dónde tiene que dirigirse? Porque están entrenando en Chapin, ¿no? Aunque suene un poco, me da igual dónde haya jugado, es obligatorio que venga al campus de novatos. Es decir, va a venir un chico americano, va a venir un chico americano que ha jugado en Texas en high school, va a venir un chico francés que ha jugado en Francia, y tienen que estar, como todos los novatos, el día, este sábado, con su camiseta negra, lo hemos llamado los black shirts, porque van a ser, todos los novatos tienen que ir de negro, y me da igual dónde hayan jugado, tendrán que venir con su camiseta negra. O sea que, antes de pertenecer a Jerez de Jaguar, tiene que pasar por este campus de novatos. Totalmente. Si porque una persona esté fuera por trabajo, o porque esté a vacaciones, o porque no viene a Jerez hasta más adelante, no es problema. Pero si una persona está aquí, y quiere entrar en el club, tiene que pasar por este filtro. Nos gustaría conocerla, claro. Y eso, bueno, es muy importante, ¿no?, de que lleguen personas, no solo de España, los que sois los especialistas, los que sabéis, los entrenadores, sino también viene gente de América, de Francia, como hemos comentado, yo creo que eso aporta un plus a mí de experiencia y de conocimiento, ¿no?, en este tipo. Bueno, voy a mencionar a un conocido del fútbol, se llama Jordi Soler, es el hijo del presidente de Badalona Drax, es el mejor club que hay en España ahora mismo, por títulos y por todo. Su padre es el presidente de la Federación Española. Se retiró, hemos jugado toda la vida uno contra el otro, lo ha echado muchísimas temporadas. Y el otro día, cuando se retiró, hice un post que me gustó un montón y lo reposté. Dice, no sé cuántas ligas, no sé cuántas copas de España, no sé cuántos años compitiendo, y al final puso un millón de amigos. Creo que lo que acabas de decir, al final en el fútbol viene gente de todos los lados. Yo he jugado, he compitido 18 años, llevo en esto desde el año 94, es decir, que me acerco a los 30, que son un montón, y me quedo con esa gente de fuera. De repente yo viajo a Miami, viajo a Francia, viajo a donde sea, hay gente que ha jugado conmigo al fútbol, tanto como compañero o como rival, pero es una maravilla. Entonces, que venga gente, un chico que viene de Erasmus de Francia, como este que viene la semana que viene, que de repente va a llegar aquí sin conocer a nadie, pero de repente va a tener un grupo de amigos, eso es una pasada. También nos pasa a nosotros cuando vamos fuera. Te vas fuera, entras en un equipo de fútbol y automáticamente tienes 30 amigos. Entonces, eso es muy grande. Unos amigos, que voy a volver a recordar la fecha, día 18-25, se reúnen en este campo para novato en Chapín. En Chapín, empieza a las 10 en punto, hay que estar antes para que pasemos lista a las 10 en punto. Se empieza, el que no esté puntual, pues tendrá su penalización. Y para escribirse, o sea, para participar, hay que escribirse también a través de las redes sociales o a través de las páginas. Eso es, en Jerez Jaguars en Instagram o jerezjaguars.com en nuestra nueva web. Javier Boaza, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por presentarnos este casco, también esta nueva temporada que se presenta para Jerez, y sobre todo para este equipo de fútbol americano, un deporte un tanto desconocido, pero que vamos conociendo poco a poco también de tu mano. Muchas gracias. Totalmente, muchísimas gracias. Vamos a continuar, seguimos aquí, en Jerez, en 8 Televisión. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!